El pasado 25 de marzo, Carlota Corredera presentaba Sálvame por última vez y se despedía muy emocionada del programa que le cambió la vida. Con nuevos proyectos profesionales a la vista, la periodista nos ha confesado cómo se siente. Estoy mucho más tranquila, estoy mucho más serena y sobre todo estoy recolocando todo lo que he vivido, porque ha sido de una intensidad el último año brutal. Y necesito recolocar todo lo que ha sucedido mientras despego para otro vuelo. Radiante pero sin ocultar la nostalgia que siente tras abandonar el programa, Carlota ha asegurado que desde su despedida no ha vuelto a ver Sálvame. No lo he vuelto a ver, no. ¿Pero por salud, por curarte? No, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que cuando realmente te despides, como yo me despedí, también creo que para poder volar, que es mi intención y seguir con los proyectos que tenemos en mente, que estamos preparando, los que estoy trabajando, también necesito un poco hacer reset. Entonces yo llamo a lo que estoy, yo estoy en plena operación de TOX. También nos ha confesado que está muy preocupada por la operación de Tibia y Peronet de su amiga Belén Esteban. ¡Gracias!